tuvimos la oportunidad de conocer a Jefferson, un pequeño niño afrodescendiente quien estudiaba en Bogotá en una escuela al sur de la ciudad. Jefferson era hijo de una familia desplazada por el conflicto armado del río Baudú. Jefferson se convirtió en una inspiración para realizar un trabajo que hoy queremos compartir con la comunidad docente colombiana, nuestro libro El racismo escolar, debates educativos y crónicas que escribimos con pasión y fervorso compromiso junto con José Antonio Caicedo Ortiz en la idea de lograr comprometernos y convidar a toda la comunidad educativa a luchar contra el racismo que nos habita en las escuelas, en las universidades y en las facultades de educación. Esta investigación nos ha dejado lecciones muy importantes. La primera de ellas es que necesitamos con urgencia una formación docente en Colombia que incorpore la perspectiva antirracista y de esa manera garantice que cada maestra y cada maestro en formación entiende que distintas prácticas que se inscriben en el racismo tienen que ser enfrentadas y erradicadas del espacio pedagógico y de las vivencias escolares. Una segunda lección que nos deja esta investigación es el papel de los textos escolares en la reproducción de estereotipos, imágenes reducidas e incluso invisibilidades sobre las personas, las culturas y la historia afrocolombiana. Necesitamos cartillas, textos escolares, manuales para maestros que nos representen de manera diversa y de una manera respetuosa la presencia afrodescendiente en el mundo de las artes, las ciencias, la cultura y la política de nuestro país. Una tercera lección que nos deja esta investigación es la importancia de incorporar dentro de las reglas y pactos de convivencia el tema de los racismos y las discriminaciones. Tiene que ser posible que desde el campo de la formación ciudadana y de la regulación comunitaria que se hace en las instituciones educativas se considere que esto, el racismo y sus distintas expresiones constituyen actos de violencia, de maltrato y de sobre todo sufrimiento para quienes tienen que ser sujetos de tales agravos. Y una cuarta lección que nos parece que hoy recobra mucha importancia en el contexto del 21M es insistir en la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, una herramienta jurídica, política y pedagógica que tenemos en Colombia, que nos hace únicos como nación en el contexto latinoamericano, pero que requiere del compromiso de todas las docentes, rectores, directivos docentes, formadores de maestros, para que sea posible que en todas las instituciones de este país se enseñe y se comparta el conocimiento y la experiencia que nos deja la presencia afrocolombiana en nuestro territorio.